Todavía no se toma una resolución al respecto, todavía faltan algunos días para que el subsecretario se retire y pues se esté evaluando junto con la gobernadora quienes serían las personas más idóneas para integrarse al equipo de la gobernadora y no pienso yo que sea la persona adecuada para estar en el Instituto de Educación. ¿Ya tú buscas un cargo de educación federal alguna vez? Sí, sí, pero el instituto es una gran responsabilidad y considero que deberían haber personas con mucha más experiencia en el tema educativo.